Para nosotros como Federación de Luz y Fuerza, inmensamente agradecidos a la Universidad Domingo Sabio, porque nos permiten a través de las becas con precios especiales, nos permiten acceder a poder capacitarnos, a poder buscar una profesión dentro de la Universidad Domingo Sabio, que nos permitirá el día de mañana ser más útiles, ser más eficientes en cada una de nuestras fuentes de trabajo. Este convenio ya se ha venido dando desde los anteriores años y hay varios trabajadores que se están beneficiando e inclusive hay promociones. Algunos trabajadores me parece que salieron en este año que ha pasado, uno o dos trabajadores. Para nosotros es un orgullo y siempre lo llevamos en alto nombre a la Universidad Domingo Sabio e invitarles a todos mis trabajadores de COSAL y de las demás instituciones que componemos la Federación para que participen. Es muy bueno, tiene facilidades porque nos da oportunidad para que también estudiamos en las noches, ¿no es cierto? Entonces yo invito a todos los funcionarios y a los hijos de los funcionarios, a los familiares para que asistan porque esta facilidad a veces no se la da todo el tiempo. Muchísimas gracias también a la Domingo Sabio por esta gran oportunidad que se nos da. Universidad Privada Domingo Sabio, 20 años formando profesionales más humanos.